7 de la noche, 18 minutos, cuando un colombiano habla de la operación Jaque, lo hace con orgullo. Desde entonces ya pasaron 15 años de aquel 2 de julio que le devolvió la libertad a 15 personas. El regreso de ese grupo de secuestrados y el heroísmo del Ejército Nacional cruzó fronteras. Y es que cómo nos vamos a olvidar de las emocionantes palabras del entonces Teniente Malagón o las imágenes de Ingrid Betancourt llorando de felicidad y que me dicen de la alegría de los tres estadounidenses y del resto de los liberados que tocaron tierra firme sin cadenas. Pues para no olvidarlo nunca y para que las nuevas generaciones conozcan cada detalle de ese día, pues hoy, 15 años después, revivimos la operación Jaque en la voz de nuestro subdirector Gustavo Nieto. Con esto, con este recuento, el gran especial de Noticias RCN. El 23 de febrero de 2002, la candidata presidencial Ingrid Betancourt fue secuestrada por las FARC cuando intentaba llegar por sus medios a San Vicente del Caguán, en Caquetá, corazón del conflicto armado. Desde entonces, la líder política fue internada en la selva, donde se unió a policías y militares, también secuestrados por la organización ilegal. Un año después, cuando el avión en el que viajaban aterrizó de emergencia en la selva, cayeron en poder de esa guerrilla Keith Stansel, Mar González y Thomas House. Ciudadanos estadounidenses contratados por una empresa que asesoraba proyectos antidrogas en Colombia, en cautiverio, fueron reunidos con Ingrid Betancourt y declarados objetivos de alto valor. Tras pasar seis años en lo profundo de la selva, en el año 2008, la inteligencia del ejército ubicó a todo el grupo en una zona del departamento de Guaviare. Desde entonces, se empezó a planear un plan milimétrico de rescate basado en el engaño. Así nació la Operación Jaque. A inicio del año, con la mediación del gobierno venezolano de Hugo Chávez, se crearon misiones humanitarias que dieron como resultado la liberación de algunos secuestrados. En las operaciones, se usaron helicópteros como estos. El ejército vio una oportunidad. Debían aprovechar las comunicaciones precarias en las FARC, para hacerles creer a los custodios, a través de falsos mensajes, que habría otro movimiento de secuestrados. El operativo debía desarrollarse en pocas horas, antes de que los guerrilleros confirmaran las comunicaciones. En un hangar secreto en la base militar de Tolemaida, ubicada a dos horas de Bogotá, la capital de Colombia, un grupo selecto de 20 hombres y mujeres del ejército empiezan a darle vida a la arriesgada misión. Lo primero fue transformar dos helicópteros MI-17 en réplicas similares a las usadas en los recientes operativos de liberación. Para ello, se toma la decisión de pintarlos de blanco y naranja. Además, los militares diseñan insignias clave, que prohíben el uso de armas, se crean logos de una ONG ficticia que recibe el supuesto nombre de Misión Humanitaria Internacional, a la que también se le crea una fachada con imagen y página de Internet. Los cascos de la tripulación también son maquillados y equipados con un sistema de comunicación directa con un puesto de mando central y con el avión plataforma del gobierno estadounidense. En tierra y de forma rudimentaria pero rigurosa, se planeó el momento en el que los guerrilleros serían reducidos dentro del helicóptero. Dos hombres tenían el encargo de inmovilizarlos. Y esas dos personas estaban entrenadas para defenderse de todo. Luego de ser llevado hasta un punto cercano al rescate, el comando ajusta los detalles del engaño. La misión incluye a un hombre y una mujer que se harán pasar por médico y enfermera, además de otro militar con chaleco de asistencia humanitaria y dos piezas fundamentales, un supuesto periodista junto a su camarógrafo. A las 11 de la mañana, el 2 de julio, despegan los helicópteros. Solo uno debe aterrizar en la zona donde esperan más de 300 guerrilleros al mando de dos hombres, alias César y alias Gafas. Luego del desembarco, los falsos periodistas, con su trabajo, logran captar la atención de los jefes del grupo. Su misión es confundirlos. Comandante, ¿podemos aprovechar una sola pregunta? No, no, es que yo lo hay una norma y me parece que no es conveniente. Permítame, una sola pregunta, por favor. Una sola pregunta, ¿sí? Los secuestrados, entre ellos los contratistas estadounidenses, tampoco sospechan. Desesperado, luego de 10 años en cautiverio, el teniente Malagón insiste en enviar un mensaje. No podemos, pero... Sí, escúcheme. Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón, del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Para sostener el engaño, los secuestrados son maniatados. En ese momento, todos desconocen que están a punto de ser rescatados. Uno a uno, los 15 secuestrados suben al helicóptero, mientras la segunda nave sobrevuela el sitio. Son momentos de tensión. César, guerrillero encargado de cuidarlos, trata de subir a la nave armado. Uno de los hombres lo convence que es una misión humanitaria y de entregar su pistola. Son 22 minutos que se hacen largos hasta que el piloto despega. En el aire, tal como se había planeado en tierra, reducen a los jefes guerrilleros y le comunican al grupo la noticia. Ya en tierra, se confirma el éxito de un operativo milimétrico en el que, sin disparar armas, fueron rescatados los 15 secuestrados. Ingrid Betancur, los militares Juan Carlos Bermeo, Raimundo Malagón, José Marulanda, William Pérez, Erasmo Romero, José Miguel Arteaga, Amaón Flores y los policías Julio César Buitrago, Armando Castellanos y Anei Javier Rodríguez, John Jairo Durán y los tres estadounidenses Keith Stansell, Mark Gonsalves y Thomas House, que fueron recibidos por el embajador William Brownfield, La operación Jaque será recordada como uno de los rescates más valientes de la historia, donde un pequeño grupo de militares, con un engaño, se jugó la vida para salvar a 15 víctimas de las FARC. Gracias Colombia, bienvenido a la libertad.